Atención a todas las empresas, ¿cómo apalancarse? ¿Cómo generar un apalancamiento empresarial para crecer? Esto lo vemos con el experto, así que acompáñanos. ¡Negocios en Digital 977! Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Ya saben ustedes, este podcast que sacamos todos los días de lunes a viernes con contenido de calidad y calidez para apoyar, para empoderar a todos aquellos profesionales que se encuentran en este reto. Y hoy, ya saben, martes y jueves entrevistas. Hoy estamos un martes más, 21 de junio del 2022. Bueno, vamos a hablar sobre un tema muy interesante. ¿Qué es esto del apalancamiento empresarial? Lo vamos a revisar. Pero claro, no sin antes. Ya saben ustedes, siempre hacerles la cordial invitación a todos aquellos dueños de empresa, gerentes de venta, gerentes de marketing, que dentro de sus metas para alcanzar ese forecast dentro del 2022, pues se ha ido captando nuevos prospectos calificados para abrir nuevas relaciones comerciales. Esto que te venga de manera constante todos los meses y que no sea esporádico en el tiempo, es lo que nosotros les enseñamos a través de las mentorías Leads for Sales. Echarle un vistazo a cateman.com slash mentorías. Pueden revisar muchísima más información. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial. Hoy nos acompaña David Dávila. David, bienvenido. Gracias por estar aquí en el podcast. Muchísimas gracias a ti, Katia. Y bueno, a todos los que nos están escuchando también. Qué bueno, qué gusto, un placer. Hoy vamos a hablar, y tú que conoces también bastante, tú eres un coach de negocios, pero el enfoque, el tema principal de esta entrevista es el apalancamiento empresarial. Pero antes de entrar en materia, en detalle, mi querido David, para quienes no te conocen, ¿quién es David Dávila y a qué te dedicas? Sí, muchas gracias. Bueno, pues soy el coach, David Dávila, que soy parte de una firma, Action Coach, que somos la más reconocida a nivel mundial como coaching de negocios. Y bueno, ya trabajando muchísimos años con grandes empresas, con corporativos, pero sobre todo con pequeña y mediana empresa en toda la región, ayudándolos a profesionalizar y estructurar a los dueños y dueñas de negocio a que puedan generar más utilidades, pero con mayor calidad de vida. Es principalmente lo que hacemos. Qué maravilla. Esto al final me encantó. Mayor calidad de vida, porque se puede tener un negocio posiblemente no tan rentable, que eso afecta a la larga, como tú bien dices, esa calidad de vida. Al final del día, todos los dueños de empresa somos seres humanos y debemos cotejar, equilibrar de manera óptima el recurso tan valioso que es el tiempo y muchos más. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Mi querido David, nuevamente gracias por estar aquí en el podcast. Y es que cuando nosotros hablamos de apalancamiento, apalancamiento de negocios, normalmente se nos viene, y ahí nos comentarás tú, ¿no es cierto?, este concepto financiero que es, ¿no es cierto?, una operación que se utiliza con el afán de, puede ser, adquirir nueva deuda, pero para invertir en el negocio. Yo me apalanco en algo, ¿no? Entonces, y en tus palabras, y así arrancamos, ¿qué es del apalancamiento empresarial o cómo lo deberíamos entender y comprender? La verdad es que lo comentas perfecto, la mayoría de la gente asocia tema financiero, o sea, involucran o asocian el tema financiamiento, créditos, ¿no?, endeudamiento, pero la verdad es que el apalancamiento es cómo hacer más con menos, es cómo ser más eficientes, ¿no? Entonces, de hecho nosotros cuando hablamos de apalancamiento, hablamos de cuatro áreas de apalancamiento, ¿no?, que ahorita las vamos a ir profundizando, pero justamente, ¿por qué? Porque puedo apalancarme financieramente, sí, esa es una de ellas, pero puedo apalancarme a nivel de sistemas, a nivel de tecnología, ¿no?, cuando utilizo un RP, un CRM, un Marketplace, es una forma de apalancarme. Puedo apalancarme a nivel de la gente y la educación, también decir, a nivel de capacitación y procesos con mi equipo de trabajo, y a nivel de entrega y distribución, que eso es bien importante. Cuando tú contratas empresas terceras que te pueden ayudar a proveer un servicio en el cual tú no eres realmente especialista. Entonces, hablamos de apalancamiento como realmente ser más eficientes, pero realmente nosotros conocemos cuatro áreas en las cuales podemos apalancarnos y por eso es que se vuelve mucho más amplio y mucho más importante para todas las empresas. ¡Qué maravilla! Y bueno, dentro de esto, para hacer un resumen, a ver si estamos comprendiendo bien para la audiencia, serían estos cuatro ámbitos, tanto el financiero, que normalmente uno piensa que solo es el financiero y no es así, también el tema tecnológico y ahora con pospandemia cada vez más digitalizados que nunca es tan importante apalancarse en la tecnología. Recursos humanos, sería el talento humano el que está dentro de la empresa. Y por último, sería el tema de entrega logística. Digamos, ciertas áreas que la empresa o no está dentro del core business del negocio y pues que te lo puedes apalancar con acompañamiento de otros. No sé si hemos captado bien. Perfectamente, ¿no? Podemos ir profundizando cada uno conforme a que es conveniente, pero si completamente nosotros abarcamos esas cuatro áreas, que es como podemos apalancarnos en una empresa. Genial. Seguro que sí. Y en base al tiempo vamos haciendo pequeños matices dentro de cada una, si te parece. Entonces, empecemos con lo que es más conocida, ¿no? El apalancamiento financiero. ¿Cuándo es importante, o sea, o cuándo una empresa sí debería tomar en cuenta apalancarse financieramente? Mucha gente que le tiene miedo a la deuda, dice, no, yo no quiero. Yo con lo que tengo no puedo más. Entonces, abresión al riesgo. Pero los expertos dicen, hay deuda buena. ¿Cuándo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos abordarlo? Totalmente. Tiene que ver esto, inclusive desde las creencias de la relación que tiene cada persona que tenemos con nuestro dinero, ¿no? Porque quien nunca quiere un crédito ni a nivel personal, ni una tarjeta de crédito, ni para el carro, ni para la casa. Y hay quien todo el tiempo está acostumbrado a utilizar crédito. Entonces, tiene que ver con las creencias, la relación que tenemos con ellos. Definitivamente, decimos que hay deudas buenas y deudas malas, ¿no? ¿Cuándo es necesario apalancarse? Tiene que ver en distintos momentos, ¿no? ¿Por qué? A veces, cuando hace falta flujo de efectivo, cuando hace falta para tener capital de trabajo, hay que hacerlo definitivamente, ¿no? Puede ser que la empresa esté en muy buen momento, que tengas buenos clientes, grandes proyectos, ya muchos años de la empresa muy sólida. Pero si de repente algo pasó con un cliente importante que llegó a pagar, los proveedores, y no tienes flujo efectivo, es importante poder apalancarse. ¿Por qué? Porque el flujo efectivo es la gasolina del carro, ¿no? Entonces, puede ser el carro más hermoso, último modelo, pero no tienes el estamento de gasolina, no te sirve nada. Entonces, a veces es necesario inyectar cierto financiamiento para capital de trabajo, flujo efectivo, y que la empresa pueda seguir. Es uno de los escenarios más comunes y con los cuales, cuando hacemos un análisis y garantizamos que ese flujo efectivo se va a recuperar, que el crédito se puede pagar, vale la pena hacerlo para no tener el negocio. Entonces, ese es uno de los escenarios más comunes definitivamente. Y te has mencionado algo que, perdóname, David, y es importante dentro de este contexto, no el flujo, el capital de trabajo, pero sobre todo cuando la empresa identifique que su proyecto va a garantizar el retorno. Es decir, pues se han hecho bien los números, se ha hecho bien el plan de negocio, en fin, para que se pueda devolver, ¿no? Y ahí es donde se considera una deuda buena. Ahora, vamos a este contexto en cambio de la tecnología. Y es que ahora la tecnología ya es, digamos, una área tan amplia que puede abordar diferentes estructuras. Y eso también va a depender muchísimo del tipo de la empresa, ¿no es cierto? Una va a ser diferente si es que es solo comercial, si es que es productiva, pero en forma general para los negocios, ¿cuáles son los aspectos a tu criterio importantes que se deben, sí o sí, en forma general, utilizar o apalancarse en la tecnología? Es que esta pregunta es importantísima, Katia, porque ¿qué sucede? Puede ser que las empresas ya funcionen bien, es decir, tengan buen control de los números, vendan bien, tengan una base de clientes recurrente, pero ¿qué sucede? Puede ser que los procesos sean muy manuales todavía. Todavía dependo mucho de Excel, de control de bases de datos a mano, de cuadernos, ¿no? Es decir, del WhatsApp, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si de repente pierdes el WhatsApp y todos los contactos los pierdes? Entonces, ¿qué sucede? Muchas de las empresas tienen un cierto crecimiento en el cual se llegan a estancar. Y el apalancamiento es importante justamente por eso, porque te permites, ok, ya los atiendes, ya resuelves, la gente ya te conoce, si das un buen servicio, pero ¿cómo lo haces cada vez más eficiente? Entonces, ¿qué criterios son los que nosotros consideramos sí o sí se tienen que apalancar a nivel tecnológico? Por supuesto, todo esto, cada empresa tiene su momento, su etapa correcta, pero el tema del CRM, es decir, el control de los clientes, de los contactos, de los prospectos, oportunidades, y aquí tenemos, por supuesto, una experta con Katia en este asunto, ¿no? El CRM es básico, ¿no? Claro. El ERP, ¿no? Para control de facturas, de ventas, hoy en día temas contables, administrativos, es también muy importante. Normalmente, con que tengamos estas 12 herramientas a nivel de apalancamiento tecnológico, podemos considerar que hay un buen nivel de apalancamiento en la empresa, ¿no? Dependiendo del negocio, el involucrar otro tipo de herramientas, ¿no? Para temas de BI, ¿no? Y, por supuesto, ya muchísimas temas de analíticos, es importante, ¿no? El cómo apalancar, inclusive, publicaciones, redes sociales, todo esto ayuda muchísimo, ¿no? Lo que nosotros hacemos es todo aquello que realmente te puede ayudar a ahorrar tiempo. Lo importante aquí es que no solo son, la gente lo asocia con temas de software, de herramientas costosos. Y la verdad es que no es cierto. Te puedes apalancar con procesos internos de cómo documentar ciertos pasos, de cómo hacer ciertas actividades recurrentes que la gente hace repetitiva y que simplemente el documentarlo en procesos, en tablas, en checklist, te puede ahorrar mucho tiempo. Entonces, por eso asocio los dos, porque, claro, lo primero que mencionaba son importantes, el CRM, el ERP, pero, a ver, podemos empezar por tener los procesos sencillos y actividades recurrentes del equipo y que la gente tenga claro qué es lo que tiene que hacer. Qué maravilla. Y, bueno, cuando tú mencionas el identificar cuáles son esas actividades claves para la empresa, esto va a variar de empresa a empresa, pero has mencionado, yo creo que lo importante, el tema del CRM, la gestión de las ventas, el ERP, la parte interna, administrativa, contable, facturación, ir cotejando esto. Y, pues, bien has mencionado el tema de las redes sociales. Ahora la empresa que no está moviéndose en redes sociales, pues, posiblemente tenga los días contados y utilizar, sabiendo que hay mucho, mucha actividad que se puede demorar en hacer trabajo de redes sociales. Y ahí es cuando me vino al caso una de las herramientas que yo utilizo siempre y que no es tan costosa. Y ahí me gustó mucho ese mito que estás rompiendo. Es decir, no, es que cuando uno se hace tecnológico o se apalanca en la tecnología, tiene que invertir miles de dólares. Incluso ahora con los nuevos modelos como los softwares de servicios también hacen que muchas empresas pequeñas o autónomas puedan acceder a esa tecnología de manera sencilla, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una aplicación, y esto quería compartir con el público que la otra vez me preguntaba, era, cuando tú escribes ciertos contenidos o ciertas respuestas, ¿no es cierto?, recurrentes, utilizar un aplicativo que te ayuda a guardar esas respuestas repetitivas para que en vez de que te demores, pues, y al final del día, esto es importante porque al final del mes sacan unos reportes y mira, te ahorraste tres horas a la semana. Tres horas que tú puedes ya invertir en otra cosa, ¿no? Entonces, esa eficiencia dentro de los procesos, dentro de las actividades clave de cada negocio, eso es importante tomarlo en cuenta. Bueno, y vamos, sigamos, sigamos analizando porque está valioso todo lo que nos comentas. Ahora, vamos con el tema del talento humano, que a veces a muchas empresas esto le cuesta, ¿no es cierto?, ¿cómo apalancarnos en el talento humano? ¿Cómo hacer que las personas que ya están involucradas o que se han subido a nuestra misión sigan ahí? Porque a veces pasa que les capacitas, mucha gente también, y se me va, o no encuentro gente que se adapte a lo que yo quiero, ¿qué les decimos a estas personas para apalancarse en la parte de recursos humanos? La verdad es que es clave porque a veces si me decimos que el talento humano, ¿no?, es lo más importante, los activos en la empresa, pero pocas veces lo desarrollamos. Entonces, cuando hablamos de cómo apalancar el talento humano o la gente y la educación, como nosotros decimos en Action Coaches, temas como capacitación, empecemos desde cosas básicas, mencionabas todo hace unos momentos el tema de la importante digitalización hoy en día. Hoy en día es muy fácil capacitarnos, ¿no?, tener herramientas, estar en línea, descargar contenido, podcast para estar informado, el poder capacitar a todas las personas de diferentes sucursales y oficinas, pues simplemente en línea, acá quienes de su casa o desde la oficina, realmente es muy fácil, pero podemos apalancar muchas cosas que la gente normalmente no toma en cuenta, ¿no?, procesos desde el reclutamiento, un proceso de reclutamiento bien hecho es un ejemplo de capacitación y de apalancamiento, el tema de la inducción y capacitación cuando ya las personas están, el cómo nos apalancamos en tener métricas, indicadores, KPIs, un sistema para que podamos evaluar a todos por igual, llega un empleado y te dice, yo quiero un aumento o yo merezco esto y cómo lo comparas uno con el otro, ¿no?, entonces el apalancamiento va justamente en eso, ¿no?, cómo puedo estandarizar, unificar modos de calificar a las personas, de darles inducción, de dar capacitación, de reclutarnos, ejemplos muy simples, ¿no?, cuando hacemos manuales de las personas, ¿qué sucede? A veces tenemos manuales escritos, larguísimos, que nadie vuelve a leer, cuando hoy en día lo más fácil es grábalo, súbelo a la nube, en un canal, donde sea, y que la gente pueda ver, oye esta duda que todo el tiempo me están preguntando cómo se hace, grábalo, y es un ejemplo de apalancamiento y que no tengas que estar repitiendo las cosas de manera constante, entonces es una manera de muchas en las cuales vos apalancas hoy en día con fotografías, videos, herramientas en línea, etcétera. Qué bueno, qué maravilla, y es que cuando uno está incorporando recién a una persona dentro de la empresa, has mencionado claramente el proceso de reclutamiento, desde que yo necesito, cuáles son los perfiles, y es un poco detenerse a analizar bien, ver esas competencias, apalancarse de los expertos, obviamente, para este tema de selección, pero al final del día es entender qué es lo que yo quiero, y el KPI me pareció interesante, es que es súper valioso, no, esto tenerlo claro desde el inicio, porque desde ahí pues puedes decir a la persona, mira, este es el horizonte, estas son tus competencias, y pues en base a cómo vayas desarrollándote, pues tranquilamente hay un win-win, ganar-ganar, tanto para la empresa como para el empleado, y él ya sabe desde un inicio que va a haber una medición, y ahí es un, digamos, un círculo virtuoso también que has mencionado en el tema de la inducción, que sea fácil, dinámico, va de la mano con los procesos también, ¿no es cierto?, para irles capacitando a estas personas. Y bueno, y para rematar, el tema de, que tú decías, la entrega, nivel de entrega, de distribución, ¿a qué te refieres con este último ítem? Sí, esta cuarta de apalancamiento que a ti es súper interesante porque mucha gente lo aplica, pero no lo hace de manera consciente en la importancia de esto, ¿a qué me refiero con esta de apalancamiento? Y el ejemplo que les doy siempre para entenderlo muy bien es, pensemos en restaurantes o en comida rápida, ¿no? Son esos negocios que con la pandemia pudieron haber cerrado en su gran mayoría y muchos sobrevivieron gracias a qué? A una herramienta de apalancamiento en distribución, ¿no? No me encanta estar diciendo marcas, pero todas las empresas de delivery, ¿no? Como Uber Eats, Rappi, que tenemos en nuestra región, etcétera. Gracias a ese tipo de marcas fue que muchos negocios sobrevivieron. ¿Por qué? Porque tu negocio es vender comida, ¿no? Pero no entregarla. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Cuántos de nuestros negocios tu negocio es un servicio profesional o revendes algún equipo, hardware, software, lo que sea? Pero tú no eres el que tiene que entregarlo. O sea, ¿por qué tener yo gente de entrega, de repartición, de logística, de mensajería cuando puedo subcontratarlo? O cuando puedo subcontratar a alguien de limpieza o puedo subcontratar telemarketing o agencias para generación de leads o justamente capacitación. Es decir, yo no soy el especialista en todo. Cuando yo tengo un core de negocio y me apalanco con terceros para entregar mi servicio en algo que ellos van a hacer mejor que yo, pues es la manera en la cual justamente yo me apalanco en la entrega y distribución de mis servicios. No tengo que ser yo el que compra, manufactura, vende, cobra, ¿no? Hace la atención a la cliente, la cobranza, ¿no? Enfócate en lo que eres bueno y alguien más va a ser especialista en el resto de la operación. Qué brillante. Y ahí es cuando también se me viene en el modelo Canva las alianzas estratégicas, ¿no? O aquellos o proveedores estratégicos que sé que van a estar ahí, como tú bien decías, haciendo mejor y ayudándome a que mi servicio, mi producto, llegue de la mejor forma a mi público objetivo y yo me enfoco en lo que soy buena, en el core business desde el negocio. En realidad ha sido valioso y muy práctico, muy, digamos, rápido y práctico como para que la gente lo entienda, ¿no? Entonces, nuevamente, darte las gracias, David. ¿Hay alguna apotación, algo que tú quieras aportar, algo que no se ha visto dentro de la entrevista? No, con mucho gusto. La verdad es que, a ver, justo siempre intentamos hacerlo de manera muy concisa. La intención es que lo vean. Mi mensaje sería que se den cuenta que no es tan complicado como parece, ¿no? Por eso intenté dar muchos ejemplos porque a veces es empezar desde checklist, una documentación de un proceso, grabar sus reuniones, ¿no? Nos podemos apalancar de muchas maneras y poco a poco esto va a terminar en temas, por supuesto, de sistemas, de herramientas y muchas otras cosas, pero empecemos por lo básico. Todo aquello rutinario y que no nos damos cuenta como templates de correo, formatos de presentaciones, de propuesta, nos ahorran mucho tiempo de su apalancamiento. El gran objetivo para todos aquellos que tienen una empresa es ganar más dinero pero cada vez más eficiente, con mejor calidad de vida y por supuesto que también los podemos acompañar para eso. Es decir, hay cosas sencillas y hay cosas donde necesitarán acompañamiento de un experto y por supuesto que también estamos a toda su disposición pueden encontrarnos como Coach David Ávila, Action Coach México en LinkedIn, YouTube, principales redes sociales. Genial y de hecho eso iba a preguntar como muchos otros mitos que podemos tener las personas que estamos en negocios y vamos a decir ah, el dejarse asesorar por un experto en negocios me va a costar un ojo de la cara y yo no tengo tiempo, no puedo ser. Entonces, para quitar ese mito, ¿qué les dirías, David? Ahí, todos podemos ser una mejor versión definitivamente, están los que necesitan ayuda necesaria, ¿no? Muy express y que por supuesto puedo ayudarles a dar la vuelta a las cosas y hay quien está muy bien y puede seguir mejorando y creciendo. Entonces, este acompañamiento de un coach de negocios es realmente para todas las personas y la verdad es que hay para todo tipo de niveles. Quien está arrancando, quien tiene apenas un proyecto en mente, quien ya tiene una empresa mucho más estructurada, quien está pensando en temas de planes de sucesión, herencia familiar, hay todos los esquemas. Entonces, acérquense con toda confianza. Lo que queremos es apoyarlos a que lo hagan mejor y se puede hacer de manera grupal, de manera individual. El chiste es que tengan a alguien que les apoye porque justamente un coach como lo hay en los deportes o en cualquier ámbito que se imaginen, nos va a ayudar a ser mejores. Genial, qué maravilla. Es decir, hay desde el que recién está empezando hasta las grandes ligas en las cuales ya se necesita un acompañamiento y una profesionalización más específica en ciertas áreas, ¿no es cierto? Y me gustó mucho el tema que sea específico, una guía particular para una empresa porque obviamente cada empresa es su mundo y pues este acompañamiento también personalizado bien vale la pena tomarlo en cuenta. Para personas que de pronto no tomaron en cuenta, David, por favor, puedes repetir de pronto la página web donde te podemos encontrar. Sí, claro, muchísimas gracias. Pueden encontrarnos como Action Coach México o como Coach David Davila punto com ambos casos y pueden darnos principalmente muchísimo contenido que les sirve con estrategias en el canal de YouTube Coach David Davila o también en LinkedIn. Compartimos cada semana muchísimas herramientas todos los días, de hecho tips de negocio y bueno, aquí pueden contactarnos directamente. Genial, David, muchísimas gracias. Ha estado muy práctica, productiva esta entrevista como todas, siempre la disfrutamos un montón y bueno, también dar las gracias a la audiencia por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. Y ya que están en los podcasters, por favor, dejar sus valoraciones de cinco estrellas para que el podcast Negocios en Digital pueda seguir y expandirse a más profesionales. Y si saben que justamente alguien necesitaba este contenido, estos grandes tips que está dando David, por favor, compartan lo que es completamente gratuito y con esto seguimos mejorando que este ecosistema empresarial sea, como dijo bien David, que tengamos un buen estilo de vida, que hagamos de nuestros negocios lo mejor, pero que también vivamos felices con ello, ¿no? Así que con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un episodio de Oportunidades de Negocio B2B. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo, nos vemos. Chao, chao.